Alrededor de 100 habitantes de la colonia Lomas de Santa Rosa se manifestaron la mañana de este martes en las instalaciones del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en demanda de que la dependencia reanude el suministro de agua que les fue suspendido desde hace 26 días. Este problema, que también afecta a otras 40 colonias ubicadas al poniente de la ciudad, se suscita a raíz de que habitantes de San Agustín Etla cerraron las válvulas del manantial que provee de líquido a la capital y municipios conurbados. Mire, estamos aquí desde las 7 de la mañana y desgraciadamente ya hemos nombrado una comisión que se aboca a este problema. Compañeros han venido anteriormente, pero desgraciadamente no nos reciben, a pesar de que las autoridades saben de que hay un problema muy grande con el abastecimiento de agua y esa es la primera necesidad que tenemos. Los manifestantes increparon al director técnico del organismo, Miguel Ángel Morales, a quien acusaron de haber incumplido un acuerdo al que llegó la semana pasada con la población y que consistía en el envío de pipas con agua para disminuir los efectos de esta contingencia. Como lo vuelvo a repetir, fue precisamente el encargado de la dirección técnica, no sé cómo se llama licenciado, es un licenciado, fue a comprometerse a llevarnos unas pipas y después de una hora se nos informa de que las pipas no van a subir, como el presidente del fraccionamiento Lomas de Santa Rosa, tiene una... bueno, están desorganizados ahí desgraciadamente. Entonces, él viene aquí en Zapao y le dice a la dirección técnica de que no vayan a dejar pipas, que no nos abastezcan de pipas de agua, porque la colonia está dividida, que no nos ponemos de acuerdo y eso fue mentira, pues. Por su parte, el funcionario sostuvo que las autoridades no pudieron suministrar el servicio debido a un conflicto entre los habitantes de la colonia popular y de un fraccionamiento situado en las inmediaciones, algo que también le fue refutado. Lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros estamos trabajando, es llevarles agua por red. ¿Por qué? Precisamente por el problema que tuvieron. ¿Cuál fue el problema que tuvieron? Que ustedes como colonia están divididos, hay un grupo de El Convive y hay un grupo de Don Juanito. No, 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 aquí estamos todos, aquí estamos todos, aquí estamos todos, aquí estamos todos. Por eso. Ante ello, los ciudadanos inconformes llamaron a las autoridades a resolver esta problemática a la brevedad posible. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.